El secretario general del Sindicato al Servicio de los Trabajadores del Ayuntamiento de Zacatepec, Jesús Cortina, dio a conocer que trabajadores del Sindicato al Servicio de ese Ayuntamiento esperan que el municipio les pague la segunda parte del aguinaldo y además la prima vacacional la próxima quincena, o sea, la próxima semana, como lo prometió el alcalde José Luis Maya Torres. Comentó que desafortunadamente en diciembre del 93 hubo un retraso en el pago de las dos últimas quincenas de parte del gobierno municipal, lo que generó molestia entre sus compañeros, en particular la última quincena del año, porque por fin de año esperaban disponer de ese dinero. Sí, el viernes pasado, el último viernes del año, que debería de haber sido la quincena, no lo hubo hasta el día martes, día 2 de enero, nos manifestamos y bueno, hay un detalle con gobierno del estado, así nos cuenta la tesorera, en el que por falta de depósito del estado, de gobierno del estado, pues no hubo nuestra quincena como debe de ser. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Pues, obvio, era el día 31, donde a lo mejor todos disponían de ese dinero, no hay dinero que alcance, entonces tuvimos el diálogo con el presidente y bueno, en el afán de también poder tener una buena relación, se comprometió la administración a que esta quincena, pues nos llega el aguinaldo, obvio nuestra quincena y por ahí una prestación que es la prima vacacional. ¿Y finalmente qué día les pagaron? Este, la quincena del, la última quincena de diciembre fue hasta el martes 2 de enero. La tesorera argumentó que hubo un detalle con el gobierno del estado en el que por falta de depósito no les pudieron pagar, sino hasta el martes 2 de enero. Dijo que tras el diálogo con el alcalde y además con la intención de tener buena relación con el sindicato, la administración se comprometió a que en la primera quincena de enero se pagará la quincena, esa quincena, o sea la del 15, la segunda parte del aguinaldo también y hasta la prima vacacional que se les adeuda. Gracias. 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 Gracias.